Una vez yo llegué a la YouTube, un profe me preguntó ¿Qué por dónde yo hui huija? ¿De dónde vengo yo? Yo le dije, vengo de Sia, ¿de dónde? ¿Y el cómo que se mamó? ¿Cómo va a ser? ¿Quién más viene de la isla? A los demás preguntó Pero me yo venía de Cagua, de Guayna, hui huayamos De Aporregui, de Cupen, ¿y qué? Eso sí me dejo perplejo, eso sí que me chocó Y pensando en Corregui, nuestra plena me salió Mucho gusto soy de la isla, de BDM, 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 de BDM. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Acaso de otra iglesia? ¿De la China o de Japón? Ay, pero disculpen mi profesor, el Wiener Wiener que se mamó ¿Cómo que soy de la isla? Si de la isla somos tú Mucho gusto soy de la isla, de BDM, 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 de B Mucho gusto soy de la isla, y ustedes de donde son, acá solo de la isla, de la chino o de la post. Pero que buen carnet, tengo un secreto, présteme atención, que aquí, que aquí no hay fronteras, si esto es una sola nación. Mucho gusto soy de la isla, y ustedes de donde son, acá solo de la isla, de la chino o de la post. Y es que nos llevan los guivanitos, y nos venimos en amor, bendito Dios mío, esta vez tengo todo lo que es vegetación. Mucho gusto soy de la isla, y ustedes de donde son, acá solo de la isla, de la chino o de la post. Porque si aquellos son de la goza, nosotros de la soja, no importa si es la misma cosa, el mismo amante y a sus ojos. Mucho gusto soy de la isla, y ustedes de donde son, acá solo de la isla, de la chino o de la post. Mucho gusto soy de la isla, y ustedes de donde son, acá solo de la herencia, de la chino o de la post. Mucho gusto soy de la isla, y ustedes de donde son, acá solo de la herencia, de la chino o de la post. Mucho gusto soy de la isla, y ustedes de donde son, acá solo de la herencia, de la chino o de la post. Mucho gusto soy de la isla, y ustedes de donde son, acá solo de la herencia, de la chino o de la post. Con todo el respeto, con todo el respeto, con todo el respeto, con todo el respeto que se merece, de la chino o de la post. Yo le dije a usted simplemente, para allá llega su asignación. Mucho gusto soy de la isla, y ustedes de donde son, acá solo de la herencia, de la chino o de la post. El respeto, con todo 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 el respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!